Soy un aficionado del tema energético y estaba dando seguimiento al proyecto desde que el presidente lo anunciaba, hablando de lo tedioso que era para el país el tema de los apagones y los altos costos de generación. Yo suelo decir que Punta Catalina es el acto más revolucionario que ha hecho al presidente alguno en este país en las últimas dos décadas. Punta Catalina entramos en febrero del 2017 a un proceso de formación y adiestramiento que organizó la CDE para el personal que iba a trabajar en el área de operación y mantenimiento de la central. Mi primera impresión es que estaba entrando a un área gigantesca al cual no conocía. Me pareció muy interesante aprender sobre el sector generación. He sentido mucha satisfacción porque he crecido tanto en conocimiento como económicamente, ya que en trabajos anteriores yo ganaba poco y aquí he ido creciendo en esa parte. Mi trabajo consiste en supervisar la puesta en servicio de los equipos en el área de Caldera y velar por su buen funcionamiento. En realidad esto es una escuela. Aquí nosotros nos hemos formado nueva vez, además de la formación obtenida en la universidad por todo el conocimiento que se nos ha impartido desde que entramos en el 2017. Actualmente estoy desempeñando como ingeniero de planta que vela por la eficiencia y por el comportamiento más óptimo de cada uno de los equipos que tenemos aquí instalado. No hay ningún otro proyecto en las últimas dos décadas que pueda impactar mejor que lo que va a producir Punta Catalina al reducir los altos costos de generación y al reducir la gran cantidad de dinero que se utiliza para el subsidio a la tarifa eléctrica.